Nosotros obviamente como, oye, ¿qué te pasó? ¿qué pasa? que yo no sé qué, entonces nos muestran la mano Nos tenemos que ir a la enfermería para tocar inyectarlo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sofía Yo generalmente hago contenido de maquillaje Pero también me gusta mucho hacer contenido sobre festivales Hoy les voy a estar hablando específicamente del festival de Black Box Sunset Edition Que fue en Carmen de Apicalá, en el Parque Nacional del Agua, si no estoy mal El 4 de Enero, creo que fue esa la fecha Hoy me voy a estar maquillando mientras les cuento cómo me fue en ese festival Pero realmente el foco de este video no es el maquillaje Igualmente a las personas que les interese todas las cosas que yo estoy utilizando en el rostro Van a estar en la caja de descripción Yo no me acuerdo cuando escuché por primera vez que iban a ser el festival de Black Box Si no estoy mal, fue cuando fui a Tatacoa Que nos entregaron adentro del festival de Tatacoa Como un flyer de lo que iba a ser el festival de Black Box A mí me llamó mucho la atención porque pues este año quiero ir a más festivales Pero festivales diferentes a los que no haya ido antes Nosotros generalmente, o por lo menos yo, trato de organizar todo súper bien Yo casi siempre voy con mi novio y con un amigo En este festival, en esta oportunidad fui con mi novio, mi mejor amiga y el novio de mi mejor amiga Después de un tiempito salió como el line-up Yo vi que venía Thomas Schumacher, Leighton Giordani Esos fueron los primeros dos que vi Y fue como, bueno, chévere Ellos me parecen chéveres Ya más adelante como que nos enteramos que también venía Mine Against Y a mi novio le gusta mucho Mine Against Entonces fue como, bueno, vamos a ir Pero solo nos quedábamos ahí Como todos vamos a ir, vamos a ir Pero nadie hacía nada Nadie compraba las entradas Nadie sabía dónde nos íbamos a quedar O cómo íbamos a ir Nada Yo compré todas las entradas Y después de eso fue como listo Ahora, ¿cómo nos vamos? ¿Quién se va con quién? ¿Cómo hacemos? Nosotros decidimos que íbamos a ir solamente como a... Nosotros decidimos que íbamos a ir solamente como al día del festival Porque igual que en el festival de Tatacoa Ellos como que en el festival de Black Box Soncen Edition Iban a hacer como una fiesta de bienvenida El día del festival Y una fiesta de despedida Y además de eso también iban a tener una camping zone Como mi novio tiene un apartamento que es bastante cerca a Carmen de Apicala Nosotros decidimos no quedarnos en la camping zone Solamente ir al día del festival Como todo fue tan imprevisto Como que yo ya sabía que yo no iba a viajar con mi novio Por lo que él se tenía que ir antes Y yo me tenía que quedar en Bogotá Pero yo pensaba que yo me iba a ir con mi mejor amiga Y con el novio en flota, en carro O sea, como fuera Pero yo no contaba con que ellos se quisieran ir Un día diferente al que yo me iba a ir Yo me fui el segundo, el 2 de enero Y ellos se querían ir el 3 Cuando yo hago estos videos Generalmente les muestro como todo el proceso Desde que salgo de mi casa Hasta que llego al lugar allá Pero esta vez tuvimos como más problemas Por lo que era época de fin de año Mi novio se fue, viajó al apartamento A pasar año nuevo con la familia y todo eso Yo me tuve que quedar acá en Bogotá Porque tenía que trabajar Entonces me tocaba irme sola hasta el apartamento Que de hecho fue mi primera vez viajando en flota sola Acá en Colombia, literal Y me pareció una buena experiencia Me tardé un montón Porque obviamente esos días Como que los lugares de tierra caliente Están súper llenos de gente Y sin mentirles, o sea Yo salí de acá de Bogotá a las 12 Y llegué, o sea, como que toqué el apartamento Como a las 6 de la tarde O sea, me tardé como unas 5 horas En llegar allá Cuando normalmente son aproximadamente unas 3 Entonces llegó el día del festival Yo intenté grabar como una especie de vlog Mientras, pues, el día del festival como tal Creo que nunca había salido tan fea en un video Pero hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Yo soy Sofía Hoy les voy a estar haciendo un video Como un vlog, entre comillas Y un arréglate conmigo para ir a un festival En este momento yo estoy en... ¿Cómo se llama esto? Girardot, creo que es la cosa Va a haber un festival Es el festival de Black Box Vamos a ir Y obviamente yo me voy a estar arreglando Y toda la cosa Y me pareció chévere mostrarles Cómo me arreglo para un festival Esto va a ser como una transformación Desde menos 20 a 5 Además, tengo un barro por acá Que me salió re destructivo Me lo espiché Sí, culpable Me lo espiché No quería ir con ese barro allá Esa es mi mejor amiga ¿Verdad? Voy a... Me llevé la cámara y toda la cosa Al final no pude grabar nada Porque tenía en la tarjeta de memoria Como otro video Que no podía borrar Y no tenía a dónde pasarlo Entonces me quedé con espacio súper limitado Y pues ahí más o menos Pude grabar un poquito De lo que fue el maquillaje Que me hice Como para Para el festival Y toda la cosa Pero pues no Pero realmente no es la gran cosa tampoco El festival fue En el Parque Nacional Del Aguas Creo que se llama así Si me lo estoy diciendo mal Perdón Yo la verdad no reconocía el lugar O sea yo solo pensaba Que era un lugar X y ya Pero después mi novio me dijo Que nosotros ya habíamos ido Como a un festival En ese mismo lugar Y me acordé Que yo de hecho Había ido a un Corona Sunset Como hace dos años Más o menos Que fue en el mismo lugar Me acuerdo que en ese Corona Sunset Fuimos a ver a Clapton Y a mí honestamente Ya no me gusta Clapton En ese momento Me parecía como chévere Normalito Pero ya no me gusta tanto Siento que Es como muy alegre para mí Como que está muy lleno de vida Para mí Pues la música de Clapton Entonces ya no me gusta tanto Pero Para ser justos Ese día Pues en ese festival Yo la pasé súper bien Y de hecho Todo estaba como muy bien organizado Se veía muy bonito Y pues eso era lo que yo estaba esperando Que pues para el festival de Black Box También estuviera todo súper Organizado El festival creo que Empezaba como eso De las 12 No estoy 100% segura Pero nosotros llegamos a eso De las 5 El proceso para entrar Fue súper rápido La verdad Todo estaba como bien organizado Y con el tema Del estacionamiento Que a mí me tenía Como medio preocupada Porque yo tenía en la cabeza El último parqueadero Del último festival Que fue el de Tatacoa Que me pareció Que estaba como muy lejos Como del lugar de la fiesta Ya llegamos Ya estamos acá Mira el gallinas Llegamos Y me pareció súper curioso Ver como el mismo Como un mismo Cosito de decoración No sé Eran como unas luces neones Que también estaban en Tatacoa A mí la verdad Me parecieron bonitos Y me parece chévere Que reciclen y reutilicen Como esas decoraciones Y esas en específico Estaban chéveres Entonces Aproveché para tomarme fotos Porque pues Ajá Nosotros nos pusimos a caminar Vimos los dos Como los dos escenarios También ubicamos las piscinas Por acá En el área de la piscina Estamos sentados Chévere Mi novio de hecho Se metió un ratico En la piscina Yo lo medité Pero fue como Tengo demasiadas cosas encima Como para Quitármelas Y meterme a la piscina Yo en el festival No comí nada Pero me pareció chévere Que hayan tenido Como un corral Y además de eso Tenían como una tiendita Que tenía fruta Yo la verdad Estaba esperando Que los escenarios O el escenario Tuvieran como la misma disposición De Pues de ese Corona 11 En ese festival Creo que había Uno solo Un solo escenario Si no estoy mal Y como que estaba Tapando Una entrada Que en esta ocasión Estaba abierta Que era un caminito Lleno de hojas Por el que uno llegaba A la Camping Zone Y al Stage 1 Al más grande Al Main Yo no sé cómo estuvo El tema de la Camping Zone Con respecto Como a los otros días Y a la organización Y a todo lo demás Pero realmente Me pareció súper Hiper mega útil Me pareció increíble Como el lugar Donde pusieron Las carpas La verdad Me pareció chévere Esa ubicación Porque pues uno estaba En medio De todo el festival Y además de eso Si uno se quedaba En la Camping Zone Uno no tenía que gastar Como dinero extra Como en el transporte Del lugar Donde uno estaba quedándose Al lugar del festival Y como les digo Que este fue como Uno de los festivales Más improvisados A los que fui Porque no teníamos No organizado Yo en un momento Pensé que me iba a tocar Ir sola Con mi mejor amiga Y ya O sea las dos solas Entonces obviamente Meditar la opción De ir a la Camping Zone Y toda la cosa Y realmente Si yo no hubiera tenido Pues la comodidad De quedarme En el apartamento De mi novio Y me hubiera quedado En la Camping Zone Creo que habría estado Bastante cómoda Y la verdad Siento que en otra ocasión También sería como chévere Probar y quedarse En esa Camping Zone En específico Generalmente Antes de ir a un festival Pues yo Escucho a los DJs A las personas Que no conozco Para saber a quién Quiero ir a escuchar A quién no Pero Esta vez fue distinta Ni siquiera Creo que ninguno De los que fuimos Nos pusimos a escuchar Con atención a las personas Que iban a ir A los DJs Que son como más grandes Más reconocidos Pues de esos Si teníamos una idea De los que queríamos ver Y toda la cosa Pero de los que no son Tan conocidos Escuchamos unos pocos Generalmente nosotros Cambiamos bastante De escenarios Por eso mismo Pero esta vez Como no teníamos Tan claro Quién queríamos ver Decidimos quedarnos En el Main Porque pues era Donde iban a tocar Las personas Que más queríamos escuchar Yo por acá Tengo como el Como los horarios guardados Cuando nosotros llegamos Nos quedamos en el Main Y estaba tocando Creo que Sergio Dueñas Si no estoy mal No lo alcancé a escuchar tanto Porque durante esa primera hora Como que Estuvimos paseando Vimos la piscina Y todas las cosas Pero realmente me gustó mucho Después tocó Nicolás Setina ¿Setina o Sentina? Me pareció muy chévere Su set Me gustó bastante En general Los DJs que yo no conocía Que tocaron en el Main Fueron muy buenos Como que era muy de mi gusto Lo que estaban tocando O sea Realmente me pareció muy chévere Y me alegró muchísimo Pues de Nicolás Setina Venía Jay Lumen Y después Marcantonio Marcantonio me encantó Me pareció muy bueno O sea Creo que fue De los mejores Que descubrí Pues que no conocía antes Me pareció muy chévere La verdad Después de Marcantonio Salió fue Leighton Giordani No Thomas Schumacher Pero en el horario Está al revés Una de las personas Que me tenía más emocionada Era Leighton Giordani Porque de verdad Me parece muy chévere Me gusta mucho su estilo Y toda la cosa Me gustó como tocó Pero no sé Siento que Que estaba esperando Algo distinto Pero igual Pues o sea Igual la pasé Súper chévere Yo estaba súper emocionada Por ver a Thomas Schumacher Y a Leighton Giordani A Thomas Schumacher Yo lo quería ver Hace rato Creo que lo trajeron A Bogotá Como en el 2018 Una cosa así O no sé si fue El año pasado Pero me acuerdo Que tenía muchas ganas De verlo Y pues obviamente Salí súper contenta Porque ese tipo Toca muy bien Después vino Mind Against Y la verdad Me parecen Ellos muy chéveres El tecno que tocan Ellos es muy chévere Pero siento que Hubiera sido mejor Si lo hubieran puesto Un poquito antes A pesar de que Yo me lo disfruté mucho Sentí que era como Un poquito O sea Fue como un poquito Más lento De pronto Si lo hubieran puesto Más temprano Hubiera sido mejor Porque además Lo pusieron después De Thomas Schumacher Y ese señor Es como todo agresivo Y ellos son como Más tranqui Igual yo creo que Eso es como más de gusto Porque sé que hay personas Que no les gusta Que todo el tiempo Sea como tan Tan fuerte La música Sino que Les gusta tener Como un espacio Como más relajadito Y toda la cosa Y ya después Vino Rainier Que también O sea Brutal Basto Bastísimo Lástima Yo no me pude quedar Como hasta que Termino de tocar Porque ya Pues las personas Con las que estábamos Se querían ir a la casa Espero estar pronunciando Bien eso Estoy segura Que mucha gente Se va a ofender Si no pronuncio Los nombres De las personas bien Pero sí También muy bueno Con respecto a la música Como tal A los artistas No tengo ninguna queja No pasó nada Inesperado Como pues En el caso De Tatacoa Que hubo personas Que no asistieron No pasó absolutamente Nada de eso Sin embargo Si hubo uno Que otro fallo Con respecto Al sonido El sonido En el stage En el main En el más grande Huevón Seremos nosotros No Ay se paró la música Si hubo fallas Con el sonido Dos veces Una fue Como en la tarde No me acuerdo Quién estaba tocando Cuando se fue La primera vez Y ya en la segunda Creo que fue Cuando estaba tocando Mine Against Y también me fijé Que había como Una de las pantallas Que estaban utilizando Para Como para Pues mostrar Las gráficas Y todo eso Como que había Como dos Tres pantallas Que estaban como dañadas O sea como que No continuaban Con Con las gráficas Sino que tenía Como puro punto Como estática Por decirlo así Con el tema En las pantallas Creo que no se pudo hacer mucho Creo que se quedó dañado así Pues por el resto Del festival Y toda la cosa Con el tema Del sonido Lograron arreglar eso Relativamente rápido La verdad es que El Main Stage Estaba súper chévere Estaba súper Hiper mega grande Tenía un juego De luces interesante El sonido Estaba increíble O sea Tú podías estar En cualquier ubicación Como alrededor Del escenario Y tú podías escuchar Y ver Súper bien Como a la persona Que estaba tocando Y pues obviamente Lo que estaba tocando La gente que estaba Como en la Camping Zone O que estaba sentada Por atrás Podía escuchar Todo súper bien Y además de eso Como que El sonido Entre los dos escenarios No se cruzaba Hay veces en las que Uno está como En un escenario Pero alcanza a escuchar Lo que están Como poniendo en el otro Entonces tiene Un oído acá Y el otro allá Pero en este caso Como que estaban Lo suficientemente Separados E igualmente El volumen De los dos Estage Estaba como Como bien Con respecto Al segundo Estage Obviamente Era como Más pequeñito Igual estaba Como medio Interesante Tenía como Unas luces De neones Como de palmeritas Nosotros la verdad No estuvimos Mucho tiempo allá Yo tenía ganas De ver A BNTM Pero Como que fuimos Un ratico Las personas Con las que yo estaba Como que no les gustó Tanto Y honestamente A mí tampoco Entonces nos decidimos Como regresar A A Marcantonio Del otro stage Solamente Sé un poquito De Fernanda Martins Que de hecho Mi mejor amiga me dijo Que también era muy chévere Y que tocaba ir a verla Pero pues Los precios de las cosas En el festival Estaban como bien Como pues normal Yo la verdad Estaba esperando Que nos cobraran el agua Como a 10 mil Una cosa así En realidad costó Como 5 mil Estaba bastante bien Hubo un momento En el que se acabó el agua Y nos tocó Ir como Al lugar Que tenían Para vender Cositas En la parte del VIP Eso pasó Aproximadamente Unas dos veces Que nos dijeron Que se había acabado el agua Nos tocó comprar Como un Gatorade Pero tampoco Es como si se hayan tardado Tanto En regresar Y poner más agua Otra cosa Que me pareció Súper chévere Es que Había espacio suficiente Para todos O sea Como que Uno podía estar Bailando tranquilo Y como el sonido Era bueno El main Pues el stage Estaba lo suficientemente grande Uno podía estar En cualquier lado Podía estar sentado Parado La verdad Yo en general Estoy bastante Como satisfecha Con la experiencia Que tuve Sé que hay varias personas Que han dicho Que les parece Que como el espacio Del VIP Era como muy grande Que al final Nunca se llenó Y de hecho Yo vi a muchas personas Como saltándose la reja Y pasando al VIP La verdad Yo con el tema Del VIP Realmente no Pues no me interesa mucho Y tampoco es que Le haya puesto Como tanta atención Pero pues Tenerlo en cuenta también Había bastantes baños O sea Como que estaba bien Para la cantidad De personas que había Yo en ningún momento Tuve que hacer fila Ni nada Lo cual es maravilloso Cuando uno se está haciendo pipí Pero como en cualquier otro evento Los baños hechos Una porquería Un total asco O sea Ya en la noche Estaban horribles También algo que me pareció Súper curioso Es que había Como muchos lugares Donde botar la basura Y aún así La gente decidía Botar la basura En el piso Creo que todavía Nos hace falta Como un poquito De conciencia Para ese tipo de cosas Hubo un momento En el que nosotros Decidimos Como descansar un poquito Nosotros estábamos Súper cerca A la reja Y como que nos íbamos A sentar en el piso Y de repente El novio De mi mejor amiga Pegó un grito Nosotros obviamente Como oye ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? Que yo no sé qué Entonces nos muestra En la mano Y la tenía Como toda Como medio roja Teníamos la teoría De que se le había enterrado Algo De hecho Alcanzamos a ver En algún momento Como un pedacito De algo filoso Entonces me dijeron Como que lo intentara sacar Yo la verdad Pensé que había sido Algo de momento Como que se le iba a pasar Y ya Pero después de un rato Fue como Nos tenemos que ir A la enfermería Porque le sigue doliendo Se le sigue hinchando La mano Estuvimos hablando Un rato con las personas Que estábamos ahí En la enfermería Y nos dijeron Como va a tocar Inyectarlo Entonces nos tocó Caminar otro poquito Y nos llevaron Como a un lado Pues como al lado Del MEI Y allí estaba Como toda la ambulancia Con las cosas Que necesitábamos Nos atendieron La verdad Fue bastante rápido La verdad Es que a nosotros No nos pudieron decir Qué era lo que le había pasado Si le había picado algo Si se había enterrado algo Le pusieron Pues lo inyectaron Le dijeron que estuviera pendiente Que si seguía la inflamación Pues tocaba Regresar A ver qué pasó Afortunadamente No pasó nada más de ahí O sea Lo inyectaron Y ya quedó súper bien Yo por eso En los festivales Que son como de ese tipo de clima Siempre me llevo Como una Como una telita Para poder sentarme Encima de las cosas Para evitar que pasen Ese tipo de cosas También para evitar Ensuciarme y todo eso Con el tema De las ambulancias De las emergencias Me parece que estaban Bastante bien Obviamente a mí No fue A la que le pasó nada Pero creo que Todos estábamos de acuerdo Con que fue bastante rápido Fue bastante sencillo Nos sentíamos como seguros Además de que yo vi pasar Varias veces a las personas Que eran como de De primeros auxilios Dando vueltas por allí Después de eso No pasó nada Extraordinario Pues como que un señor Iba caminando Y como que iba vomitando Y el señor casi me vomita Encima Pero después de eso No pasó nada extraño Yo a pesar de ser una persona Que no es la que más sabe Sobre festivales Y sobre el tecno en general Siento que este evento Estuvo bastante bien organizado Yo la pasé muy bien Sentí que todo estaba Muy bien planeado La música fue excelente Paso para las personas Estuvo bien Los precios tampoco Estuvieron tan locos Ni nada por el estilo El tema con la ambulancia Y la inyección Y todo lo que nos tocó pasar También me pareció Que fue bastante eficiente Yo la verdad Salí súper hiper mega contenta De ese evento Yo sé que Black Box Tuvo un problema Con la gestión En un evento Que tuvieron Donde trajeron A Amelie Lenz Que de hecho Yo iba a ir a ese evento Y me alegro No haber ido Por eso mismo Pero me alegro muchísimo De haber podido Asistir a este La verdad Siento que estaba Súper chévere Ojalá que le siga Yendo igual de bien A los próximos eventos Que ellos organicen Ojalá que les vaya Igual o mejor Que con este festival La verdad Sería chévere Ver cómo está El próximo año O ver qué otras cosas Sacan Como este año Sé que ahorita En abril Creo que es el 18 de abril Van a sacar Como un festival Pero esta vez Local Edition Que va a ser Como con artistas nacionales Pero sí Básicamente es eso En conclusión Yo la pasé muy bien Es un festival Bastante chévere Si a ti te llamaba La atención O si en algún momento Quieres ir a un festival De este estilo La verdad Creo que es una Muy buena opción Si sigue así No siendo nada más Me despido Muchísimas gracias Por llegar hasta este punto Le mando un abrazo gigante A las personas que me miran Y ya Nos vemos en el próximo video Chao